Buenas tardes a todos. Yo soy Ezea Arquicia, yo tuve un accidente hace cuatro años y me quedé en una silla de ruedas. Yo os voy a hablar sobre las consecuencias de los accidentes de tráfico. Empecé a beber allí, pues, no sé, a quitar la timidez, la vergüenza, el estar con la gente, todo el mundo bebía. Ya empecé con los típicos temblores, me veía que estaba entrando en la dinámica esa del alcohol. Siempre he pensado que puedo controlar, pero no controlo, sufro bastante de mi alcoholía. Yo patro la mirada y los recuerdos me matan. Hay deportes en solitario y deportes en equipo y a mí sí me ha gustado jugar en equipo. El ir con otros amigos, compartir las alegrías, las tristezas, los éxitos, los fracasos. Disfrutar del camino, no de la cumbre, porque muchas veces no consigues el reto que te propones. Lo importante en esta vida a veces es aprender a disfrutar de lo que estás haciendo mientras intentas conseguir algo. No puedo hacer nada. Así, así.